Bienvenidos a otro video de la Viso Magazine. Hoy te vamos a presentar una de las casas disqueras más polémicas del regional mexicano. Si quieres saber de cuál se trata, sigue en este video. Como saben, Ángel Elvillar y Rubi Molina están en la revista. Si no la han adquirido, vayan ya a adquirirla. Ya vieron la entrevista, una entrevista donde nos contaron sus secretos, cómo se conocieron y demás. Pero, ¿qué crees? Aunque usted no lo crea, nos metimos hasta la cama de Ángel Elvillar, el estudio auditivo, el estudio gráfico. ¿Y qué creen? No toda la gente tiene acceso a eso y nosotros te lo vamos a enseñar por aquí. Nos fuimos hasta el estudio donde se estarán grabando todos los podcasts. Donde ya estuvo Pepe Garza, Lenin Ramírez, Mayeli Alonso y Chiquis Rivera. Esta casa disquera tiene hasta su propio barbershop. Así es, ahí se corta la barba seguramente Gerardo Ortiz, Lenin Ramírez y entre otros artistas que son de la casa. Por favor, atiéndeme. Y nos fuimos a un centro donde la mayoría de gente tiene acceso ahí porque se hacen conferencias de prensa, pero ¿qué creen? Que también hay mesas de juegos. Ahí está una ruleta. Tienen hasta una barra VIP. Oye, qué padre está aquí. Este es como un lugarcito así para... ¿De apuestas? Conciertitos. Sí, pues esto lo visualicé de cuando ya es cuando van a Las Vegas que es la junta de promotores y que es la barba final. Entonces, compré yo la ruleta, los craps, el poker. Digo, hacen ustedes que toquen aquí los artistas. Y ahorita los usamos para press conferences. Los usamos, ahí está la barra. Este, los usamos aquí para... Pero prensos privados de... Y desde ahí donde se realizan las conferencias de prensa, se pueden observar murales de las leyendas de la música mexicana. Ahí podemos observar a José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, entre otros. ¿Aquí será pura música o puro diseño? Editan. Después de darle un vistazo al estudio de diseño gráfico, nos fuimos a nada más y nada menos que al ring de Amner Mares. ¿Lo pueden creer? ¿Hora de...? Sí. Entonces aquí también tenemos que ir bien. Cuando ese acampamento aquí es, pues aquí se ha quedado. Sí, claro, claro. Entonces aquí es donde viene mi emprega. ¿Y qué creen? También pasamos al cuarto donde sucede la magia. No, todavía no es el cuarto de Ángel el Villán. Es ahí donde ha grabado Gerardo Ortiz, Tercer Elemento, entre otros más. Sí, es ahí donde se hacen las grandes canciones. ¿Lo pueden creer? ¡Saludos! ¿Cómo le van? ¿Cómo es? Es todo. Más que todo. Ya me gustó. Es el máster. Sí, sí. Recording. Edilene, mucho gusto. Aquí es como cuando entras a la recámara en la casa. ¿Qué pasa? Aquí es el Magic Happens. Aquí, ¿verdad? Aquí es el programa. Sí, sí, sí. ¿Quién ha grabado aquí? ¿Gerardo? Todos. Todos los de la casa. Sí, todos han grabado. Él está masterizando y mezclándolo de Tercer Elemento, lo nuevo que viene. ¿Y siempre tú estás como detrás de cada CD o tú como confías en...? Yo, él es, como te digo, él es un maestro en lo que él hace. Yo estoy detrás de lo que es escoger los sencillos, la radio y todo. Selecciona los temas. Entonces, esto es ya donde yo me cae. Yo vengo, no muy frecuente, pero sí vengo también. Genial. Pero pues aquí el maestro es él. Muchísimo gusto. El maestro. Él hizo el beat del podcast. Oh, ok. Pero es la voz de... Oscar. De Oscar. Sí, Oscar hizo el freestyle y él hizo el beat. Súper. Genial. Todos hacen aquí. Están otros. Chido. Chido. Permítanlo. A ver. Y ahí, desde ese estudio que acaban de ver ustedes, ahí salió el beat de Del Podcast, el que se usa en todos los episodios. Fuimos al gimnasio de esta compañía donde está totalmente equipado y personalizado. Ahí chequen ustedes el logo donde dice Amner Mares. ¡Gym! No sé, ¿quieres quedar con mis 30 dólares cada mes mejor? Está más completo, está más completo este, güey. No voy, exacto. Pues era lo mismo, pues. Cuando empecé con Amner, dije, pues, para que tenga su propio gimnasio y todo el rollo. Esto se lo hicimos a él. No. ¿Sí? ¿Este se lo hiciste a Amner? Oye, pues yo quiero. Pues esto representa. También estamos ahí con Amner. Sí. Está su... Un steam room shower, el sauna, el gimnasio concreto, el ring. Y ahí ya se hacen también este... Un green screen. Pues después del gimnasio, del estudio, nos fuimos hasta el green screen. Ahí es donde se realizan algunos videos. Pero, ¿qué creen? Aparte del green screen, nos encontramos una colección de automóviles. ¿Aquí donde se tomaron las fotos ustedes? No. No. No, no. No. Allá. Estaba ocupada. Pero aquí se toman casi todas las fotos. ¿Cómo grabamos? O sea... ¿Esto es Carlos Ruiz? Sí. ¿Te gusta la colección de autos? Sí. Sí, tengo varios. Gracias a ellos. Tenemos varios viejos y nuevos. ¿Cuál es tu consentido? Está en la casa. Un azulito. Es un azulito. Un 55 Bel Air. ¿Un Bel Air? Entonces son 27. ¿Por qué a los hombres les gustan los viejos? ¿Dónde? Es que entre más viejas, más experiencia. Después de visitar el green screen, nos fuimos hasta la cocina. Imagínense qué se ha de preparar ahí. De seguro mariscos y micheladas. A ver, voy a pasar a la cocina. ¿Cómo se va? ¿Qué tal? ¿No? Cocina. ¿Qué bobo? No, no. Sí, todo. Esa es que no tienen que salir. ¿De qué no tienen que salir? Para que no tengan pretextos. La cocina, nos fuimos a Dell Store. Porque esta casa disquera también tiene su propia tienda donde pueden encontrar cachuchas, chamarras. Pero hay unas cosas que no se venden. ¿Aquí vives casi entonces? No. No, pero pues sí, sí. Sí me estoy aquí. Son siete tiempos. Cuando lo estaba construyendo, sí me quedé aquí como seis meses. Hola. Hola, girls. ¿La tienda? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Ah, qué padre. Entonces aquí la gente viene, compra ropa, compra cachucha. Ah, qué padre las gorras. Sí. Sí. ¿Es rojo tu color preferido? Sí. Sí, definitivamente. Sí. A ver, ¿qué te parece? Sí. ¿Tienes camas? Sí. Claro, para hacer eso. Sí. Todo eso está abierto al público, pues. Sí, sí. La que viene, pues tiene semanas, se pone demasiado bien, la que viene. Y pues, de eso se trataba, pues, de tener todo. Hay que poner un anuncio en el aviso. ¿Y las guitarras también están a la venta o no? No, eso no. No, no. Las tengo nomás así como... ¿Y si te la quieren comprar, qué? Ajá. No, no sé. No están a la venta, ¿no? ¿Y qué son esas cosas? Son unas guitarras. Y ahí en las guitarras podemos encontrar el rostro de Ariel Camacho, que en paz descanse. Y sabemos que formó parte de esta compañía. Ahí pueden ver ustedes las guitarras. Esta. Ya que venga, ya que venga, ya que no se quede ir y que se venía ahí, pues, lo consideré, o no se lo regalaría, pero me lo vendería. Claro. Exacto. Vamos a ver. ¿Sí? Nos subimos al segundo piso, donde tienen un playroom. Así es. Así como en Las Vegas. ¿Para qué era Las Vegas? Y ahí en Del Records lo tienen todo. Y según Ángel del Villar, es para que no salgan de ahí. Y tienen una pantalla, unos sofás súper cómodos. Bueno, se miran porque yo no me senté. Y también una mesa de ajedrez. Imagínense cuánto dinero se ha de jugar ahí. O quién ha jugado ahí. Imagínense ustedes. Aquí estamos en el segundo piso de la oficina de Del Records. Y aquí hay. Es como un playroom. ¡Guau! Qué padre está este. ¿No crees que el color de las asientos? Que se está todo muy soft. Para que ir a Las Vegas entonces, ¿verdad? No, 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 no. ¿Para qué? No, esto está padrísimo. Sí, chingón. De que se nos estás contratando ahorita. Sí, es como un screen room, un playroom. Y lo hemos usado. Este es tu lugar consentido, hermano. Sí, aquí juego. Sí, fácil. Sí, aquí juego mucho. Miren, miren nada más. No es cierto, es tu oficina. Bueno, depende que jueguen. O sea, como que jueguen, es que pueden jueguen. O sea, como que jueguen, es que pueden jueguen. O sea, ¿te gustan ayeres? Ya después de haber visitado el playroom, nos fuimos ahora sí a nada más y nada menos que hasta la cama de Ángel del Villar, pero sin antes visitar su oficina, donde seguro ahí han firmado contratos. Imagínense ustedes qué tanto no se va a hablar de ahí. Bueno, chequen la cama del Ángel del Villar. Hola, ¿qué tal? ¿Es tu niño? No, es tu niño. Wow. Que si no ha sacado tequila, sino que si quiere sacar un tequila. Vamos a sacar, pero todo bien. Aquí. Hay varias propuestas. Aquí se la pasa a Ángel porque está frío. Aquí se la pasa. Pues con razón tienes calor, güey. Aquí está bien frío. Esta es la oficina master. Pues mira, te voy a decir la verdad, me la pasamos acá. ¿Sí? Ah, claro. Claro, claro, claro. ¿Qué? Eso no me quiere grabar mi celular. ¿Qué? Ah, ah. Vean nada más hasta dónde les vamos a meter, eh. Chequen el dato. Ah. Vean esto. Wow. Se la pasa más acá. Se la pasa más aquí, eh. Literalmente hasta la cama nos metimos. En este lugar se toman las mayores decisiones de Ángel del Villar, señores y señores. Las decisiones más serias. Claro. Sí, claro. Y el 27, ¿no? El 27. Sí, claro. Que no falte. Muy perrón. Por ahí al baño. El clóset por acá. Sí. Súper. Sí, ahí entré un spa, una mesa. Ah, chido. Un masajito también. Bueno, ya que le dimos una vueltecita ahí a la cama de Ángel del Villar y nos enseñó, bueno, nos señaló más dicho el baño. Nosotros no queríamos pasar hasta ahí, donde dice que hay un tipo spa. Y si pueden observar, arriba se mira nada más y nada menos que el número 27, ya que es el número preferido de Ángel del Villar. Y si pueden observar, hay unas escaleras que van a dar a donde se hacen las conferencias de prensa y de seguro suceden grandes fiestas. Regresamos a la oficina de Ángel del Villar, donde tiene una colección de playeras de los Lakers y del Real Madrid y la camisa firmada por Cristiano Ronaldo. ¿Lo pueden creer? No, 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 no. Claro, claro. ¿También es Sancura? Sí, sí. Es muy Sancur. Sí, abajo aquí es uno más grande también. Sí, hermano. Sí, todos los mañanitos. ¿Te la firmó el Ronaldo? También. ¿Todos están firmados? Todos. El Ronaldo, pero todos, todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? No, espectacular. ¿Padre, verdad? Sí, no, gracias por el tuyo. No, hermano. Muchas, muchas gracias. ¿Están bien? Gracias, a ti en su casa. ¿Qué interesante? Bueno. Como pueden observar, también está ahí San Judas Tadeo. ¿Qué es? ¿Has estado en la Casa Blanca? También. Gracias. ¿Has estado en la sala global? Sí, también. Por supuesto, todos los reconocimientos que ha recibido Ángel del Villar y Dell Records. También tiene fotografías cuando fue a visitar la Casa Blanca. Así es, Ángel del Villar, aparte de ser un personaje muy polémico, ya fue hasta la Casa Blanca. ¿Cómo está? ¿Estás chido? ¿Estás chido? ¿Y que está chiquita, no? Sí, está chido. No, sin embargo, hay, 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 bueno, no, no, le he dejado eso. ¿Estás chido? Sí. Está, no, sí. ¿Una experiencia muy chida? En la, en la, en la, en la capital también, cuando me dieron ese, ese, ese reconocimiento. Y también estuvo un sitio dentro de la capital. ¡Mira, yo! ¡Qué congreso! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí, morro. No, así es su hijo. ¡Ah, así es su hijo! ¡No, no está! Pues es que como había, yo, que me trajo el amor, sí. Ah, o sea, ¿cuántos hijos tienes? Sí. Más bien, ¿cuántos hijos tienes? Cinco. ¿Cinco? Sí. Ya nos bajamos del segundo piso, pues sí, ¿verdad? Ya nos bajamos del segundo piso. Y pues este fue el gran tour que nos dio Ángel del Villar, nada más y nada menos que el dueño de Dell Records. Y yo creo que nunca más van a mirar este tipo de tour de esta casa disquera. ¿O será que sí? Bueno, por lo mientras, ojalá que lo hayan disfrutado y lo compartan. Amigos, no se les olvide suscribirse a este canal, prender la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y por supuesto, síguenos en Facebook, Instagram como El Aviso Magazine. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Adilene Salazar y espero que te haya gustado.